los cinco minutos de dios veintiocho de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén a veces el sol se oculta tras los celajes de las nubes en la vida a veces se oculta la alegría tras los nubarrones de las preocupaciones pero eso sí no debes olvidar que aun cuando el sol está oculto brilla encima de las nubes así tú sobre tus preocupaciones y problemas conserva siempre la calma que posibilitará el brillo del sol de la alegría en tu vida siempre debes reservar en tu corazón un lugar en el que no permitas penetrar la turbación o el tedio ese debe ser tu lugar sagrado en el que no penetren sino la paz la serenidad la tranquilidad en una palabra dios sí porque dios es eso paz tranquilidad y bienestar en cambio el mal es siempre tormenta nubarrón rayo devastador y trueno amedrentador tristeza enervante desaliento que llega a secar las fuentes de la vida el dinamismo de la actividad creadora gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén